¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Brandt? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo una pequeña historia que ya se las debía y que muchos me estuvieron preguntando en los comentarios del video pasado así que bueno, se las voy a contar para que ustedes también estén un poco ahí al pendiente así que bueno, vamos a darle de fondo van a estar viendo la partida más random de Fortnite en la que he jugado porque la verdad es que yo estaba haciendo desafíos y en lo que estaba haciendo tarea entonces por ahí va a haber partes en las que me quedo totalmente parado o sea, neta pasan enemigos enfrente de mí y ni se dan cuenta y pues la terminé ganando o no sé cómo, la verdad creo que fue una de las más randoms como les digo así que bueno, vamos a empezar todo comenzó por allá por la semana pasada creo, la antepasada un lunes, tranquilo, sí, fue la semana pasada, un lunes y la verdad es que yo había jugado lo típico Fortnite me había desconectado como a las 8 o 9 y pues bueno, ya estaba durmiendo bueno, no estaba durmiendo, de la típica que te vas a la cama y estás viendo videos por ahí y no, no y pues de repente llega un mensaje y me dice que han hecho una compra con la tarjeta con mi tarjeta que tiene en la de en la cuenta de Xbox Live y yo así como de como por qué chingados o sea, yo estoy o sea, literal no estaba haciendo nada estaba viendo videos en la compu y me llega ese mensaje entonces prendí mi Xbox y ya saben, ¿no? de que estás este en tu cuenta y si alguien más se mete te sale sesión cerrada en otra parte o algo así entonces yo me metí puse, o sea lo más increíble es que para entrar a mi cuenta necesitas dos contraseñas que es la de PASO que es la de Xbox como el sistema de Xbox en sí y la de cuenta y la cuenta de Microsoft que es la de tu correo y todo eso entonces yo para entrar siempre pongo las dos y no sé por qué demonios alguien había quitado la contraseña entonces me mete directamente y me sale sesión cerrada en otra parte fue como wow, wow, wow ¿qué está pasando aquí? en ese momento bloqueé mi cuenta o sea, le puedes poner así como de pedir permiso para o sea, que casca así para cada cosa te tengas que pedir un permiso o sea que no sé una contraseña o tu número o cosas así y la verdad es que sí dije ¿qué onda? o sea aquí están cuentas de de tarjetas de crédito de Paypal y todo eso entonces como que sí me asusté un poco porque la verdad no quería que se gastaran todo el dinero que tenía en juegos que aparte el que lo compró es un idiota o sea no tiene vida porque compró el maldito GTA V hijo ¿en qué año vives? es 2018 y tú comprando GTA y como les digo lo peor de todo es que el que lo compró también se compró una tarjeta con dinero para GTA o sea creo que eran 8 millones en GTA y vato si en 2018 no tienes 8 millones en GTA algo estás haciendo mal en verdad algo estás haciendo mal no deberías jugar ese juego en tu vida porque eres retrasado o sea no te lo puedo decir de otra manera ese es el tipo más retrasado que he conocido en mi vida yo creo que tenías como 5 6 años porque eres el tipo más tonto o sea lo peor de todo como les digo pude obtener su número y con el número me mandó una dirección exacta y todo así como de que idiota es este vato como para poner todos sus datos en una cuenta que no es de él yo como pude recuperar mi cuenta porque como les digo entré a mi Xbox bloqueé todo lo que viene siendo para pagos para entrar para todo 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 lo bloqueé y cuando estoy cambiando la contraseña de mi cuenta de Microsoft normalmente te pide que mandes como un número para que en tu número te manden como un código para que ahora si que verifiquen que eres tú entonces yo lo que hice básicamente ya que estaba cambiando mi contraseña de repente veo que ahora si que el número para que manden el código era uno que yo no había puesto o sea era totalmente diferente entonces claro le tomé screenshot aquí les voy a poner todos los screenshots no me importa que se viralice o bueno más bien que vean todo como su número y su dirección porque es lo que se merece una alimaña una rata una vil rata como él que o sea es que es idiota pensar que alguien se mete o sea hijo si quiera cómprate algo más ah y lo peor del caso es que como él compró con mi cuenta no puede pasarse los juegos al menos que se pase licencias y las licencias son tan fáciles como decir yo te las voy a quitar y a ver como le haces o sea él básicamente me compró un juego a mí me compró dinero porque el dinero si es algo que no se puede pasar aunque tengas con licencias y el vato se quedó sin nada este lo peor también es que tengo registrado su Xbox con número de serie que quien sabe que se lo di ya todo a Microsoft para que ellos ahora si que tomen cartas en el asunto porque si tú te metes a la página de Microsoft y checas como las consolas en las que está tu cuenta puedes fijarte que 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 transacciones ha hecho cuantas cuentas tiene su IP o sea neta el vato es la cosa más estúpida que ha hecho en su vida y o sea yo se lo di a toda Microsoft le dije oye sabes que así están las cosas y que onda ya me dijeron ok vamos a tomar cartas en el asunto y pues yo creo que este vato hoy en día ya no tiene Xbox porque es que es que es que es idiota idiota y como les digo para cuando mandas como tu número y todo eso yo vi el teléfono como les digo se los voy a dejar en pantalla me vale verga este era un número busqué la Lada y todo eso y es un número de aquí de México de San Luis Potosí entonces sabes que yo dije bueno vamos a buscar este número en Google o sea neta la disponibilidad que hay para que busques su número y que te salga un montón de opciones está cañón porque yo lo busqué y me salió un anuncio de segunda mano y yo decía así como de bueno a lo mejor pues no es no es él y checo la dirección y todo San Luis Potosí que quien sabe que colonia quien sabe que un pinche coche más jodido ay 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 con razón amigo con razón te compraste el GTA misero idiota y bueno el tema es que lo peor de todo saben que llamé al número lo llamé no lo grabé lamentablemente le llame contesto y les juro que les dije así como de ah hola como están quien sabe que soy de un banco y les llamo porque estoy viendo que tiene un deudo de dos mil pesos por un juego que haya que usted compró y así y me contesta el vato o sea lo peor es que era vato pero yo pensaba que era una señora me dice como de que perdona y yo de una consola de Xbox Xbox este ah déjamelo checo es como bueno a lo mejor es su mamá tomó el número de su mamá y lo puso ahí para que le dieran el número y todo eso y no regresa y me dice ah no este yo yo no tengo esas consolas que dices estos Xbox y así como de verga si lo estoy intentando fingir es el peor es lo peor que he escuchado o sea neta de esas veces que dices no pues voy a decir un nombre así medio random y decía como Xbox y o algo así y esto es como no mames cabrón y luego así como de ah quien tengo el gusto y me dice Mario y yo ah cabrón eres hombre y lo peor de todo es que como que estaba su hermano o su papá o no sé pero yo escuchaba una voz de fondo que le decía así como de no no le digas quien eres entonces cuando vaya a terminar la llamada le digo así como de oye me puedes repetir tu nombre y me dice ah María y yo no se llamaba Mario no 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 María y de repente escuchaba pues que le estaban diciendo no 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 López o Santana o algo así ah López y yo con Z eh con Z si tú dile que si ah si con Z y yo maldita rata porque si ya hiciste eso al menos ten los huevos para decirme sabes que si cabrón lo siento y o no o no hagas estas estupideces que el vato yo creo que estaba más nervioso en su vida y te juro terminé colgando metí todos los datos eh pasé a twitter le puse a xbox que tenía un problema me mandaron con un asistente en línea les di todos los datos todos todos los datos y como les digo yo les puse y todo eso y si me preguntaron así como de a ver te vamos a dar la lista de todos los ahora si que las consolas que tienen tu 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 cuenta y así de bueno está bien y ya me dieron las listas si yo pues ahí más o menos haciendo cuentas y todo eso de que mis amigos o que mis primos o algo así que tengan mi cuenta hubo una que dijo sabes que esta pues no coincide con todo lo que me estás diciendo aparte aquí está la compra o sea desde aquí se compró el juego así que bueno vamos a tomar cartas en el asunto y se va se va a mandar un reporte para ver si se aplica código código de conducta a todas las cuentas o sea el vato si tiene más cuentas en su xbox ya también se jodieron o no sé si le van a banear la consola pero o sea neta valió la pena un gta que no puedes jugar y dinero que no puedes gastar porque básicamente lo hiciste para mi por un juego o sea a que ser hasta un poco inteligente para este tipo de cosas que la verdad no se veía que supiera del tema porque como les digo puso su nombre puso su dirección puso su correo su teléfono entonces tú dices así como de es que de seguro fue un niño caguengue de pinches 13 años 12 años que de alguna manera consiguió mi contraseña se pudo meter a mi cuenta pero como les digo al final no valió la pena o sea de que te baneen la consola o sea de literal a lo mejor haberme gastado 2000 pesos a que te baneen una consola que ya cuesta 5000 4000 pesos o sea casi el doble pues como que no lo veo muy que le ganes mucho ahí pero bueno es las consecuencias que tiene a veces ser una vil rata una vil porquería de persona porque yo sé que a lo mejor mucha gente dice ah sabes que no tengo dinero comprarme un juego y pues ni modo hay que chingarle y trabajar pero cabrón no te gastes el dinero de otra persona porque no sabes si tiene o si lo está ahorrando o si necesita un riñón o que chingado sé yo entonces anécdota muy muy buena la verdad es que el karma yo creo que le va a pagar duro a ese chamaco porque como les digo de que te van en una consola y cuentas que a lo mejor ni tienen que ver a comprar pinche GTA 5 todo pitero y con dinero o sea hay que ser hay que estar lamentable pero bueno como les digo esta fue mi anécdota mi historia espero les haya gustado like suscríbete yo soy Luis Carlos aquí un saludo ah y otra cosa que querías comentarles es que pronto he estado recibiendo muchos mensajes así como de oye me puedes pasar gold o oye me puedes pasar un juego y yo te paso gold entonces lo que voy a hacer es como grupos en los que pueda como unir a personas que están buscando gold con personas que están buscando juegos para que a lo mejor ahí hagan acuerdos y todos estén felices todas puedan jugar y todos puedan tener nuevos juegos gratis así que bueno espero que te haya gustado like pero no te inscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí damos un saludo y nos vemos en el noten adiós y si trae uuuh uuuh y si trae no te inscríbete 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 no te inscríbete